Música Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Música Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer Música Tras haber cruzado la mar, te seduciré Por felicidad yo canto Música Nada me abruma ni me impide en este día que te quiero amor Naturalmente mi presente busca florecer de a dos Música Nada y que nada prohíba, ya te veo andar en libertad Música Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer Música Tras haber cruzado la mar, te seduciré Solo por amor yo canto Música 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 Música